Tres muertos y dos lesionados fue el saldo de una explosión por acumulación de gas en una vivienda localizada en el fraccionamiento Santa Fe Cactus en Saltillo, Coahuila. Las víctimas eran agentes de la Fiscalía del Estado, dependencia que descartó que el hecho se haya tratado de un atentado. Personal de protección civil llegó al lugar para auxiliar a los dueños de las viviendas afectadas. ¡Suscríbete al canal!